Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica Vaquero, hago parte del equipo de la Subdirección de Cultura Ciudadana y Gestión del Conocimiento del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo a este espacio que hace parte de la celebración de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal, en la que el día de hoy presentaremos el proyecto B-HOOP que maneja tres ejes de trabajo. Uno, la educación ambiental, otra, la conservación de la biodiversidad de abejas y la creación de santuarios y asistencia técnica. A través de este conversatorio lo que buscamos es, o lo llamamos más bien, la experiencia en el proyecto apícola B-HOOP, sostenible y responsable con el ambiente. Bueno, sabemos que las abejas son uno de los insectos de gran importancia pues para los ecosistemas, para los animales humanos y no humanos, debido a que cumplen funciones importantísimas como la polinización de plantas tanto silvestres como cultivadas. Esto, digamos, es de, digamos, relevancia porque muchos de los alimentos que nosotros consumimos, de acuerdo a lo que dice la FAO, es que alrededor del 84% son polinizados por estos maravillosos seres. Desafortunadamente, en la actualidad, estos animales, al igual que muchos otros se encuentran o se están viendo amenazados. Muchos han muerto por diferentes causas, razones, las cuales en el conversatorio de hoy pues vamos a estar mirando y escuchando cómo podemos llegar a conservarlas. Por esta razón y para crear conciencia, la ONU declaró el 20 de mayo como el Día Mundial de las abejas. Y por supuesto, nosotros como instituto hemos venido trabajando en capacitaciones que buscan la conservación y el cuidado de todos los polinizadores. Para conocer más sobre las abejas, como les decía, hoy contamos con un invitado muy especial. Nos acompaña Anita Caret. Él es administrador de empresas, fundador y director del proyecto Bihau. Fue elegido para participar como orador principal en el seminario en línea global empleabilidad basada en la sostenibilidad de la tierra para los jóvenes de las Naciones Unidas y fue uno de los proyectos finalistas del premio Latinoamérica Verde 2021 en la categoría de fauna, experto por supuesto en apicultura biodinámica y sostenible. Amir, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a participar, por supuesto, en este espacio que está, como les dije, enmarcado dentro de la Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal. Amir, muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias y un gusto saludarles a todos y todas. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta e invitarme en este importante conversatorio. Muchas gracias. Bueno, Amir y a todas las personas que nos están viendo en este momento, los queremos invitar antes de iniciar con la dinámica que van a ser unas preguntas orientadoras que nos van a permitir aprender acerca de esas experiencias, cierto, a nivel internacional y que además se realiza en la parte rural. Entonces, invitarlos a ver el siguiente video, que fue una de las propuestas que nosotros realizamos en la zona rural, precisamente, en la que Amir tuvo la oportunidad también de participar. Entonces, todos sean bienvenidos a este conversatorio. Nos encontramos cerrando un proceso de desarrollo de capacidades orientado fundamentalmente a la sostenibilidad ambiental, al fomento ecosistémico y muy particularmente a la protección, la defensa, el bienestar de la apicultura en la ruralidad de Bogotá. Estuvimos compartiendo con apicultores y personas interesadas en aprender de apicultura. Hicimos manejo del apiario, reconocimos cómo está este sistema de producción, sus principales características de manejo. Fue una experiencia muy satisfactoria, ya que tuvimos el contacto con esta especie en un sistema de producción en esta zona de la localidad de Usme de Bogotá. Me pareció muy, muy, muy bueno porque compartimos conocimientos de apicultores, de personas que quieren aprender a la apicultura. Es muy bueno porque sabemos que las aves son la salvación de nuestro planeta. Entonces, no, muy agradecido con todo, todo muy bueno. Quiero resaltar cuatro aspectos muy importantes. En primer lugar, un proceso hecho para la ruralidad, para la población rural de las localidades de Bogotá, donde participaron apicultores y comunidad campesina. En segundo lugar, también tuvimos la oportunidad de vincular a apicultores de otras regiones del país, como Cundinamarca y Cauca. En tercer lugar, un trabajo hecho con y para la comunidad. En cuarto lugar, un trabajo netamente intersectorial y con una alta participación ciudadana. Bueno, este es el video que teníamos preparado para todos y todas. Como les había dicho anteriormente, las abejas aportan la mayoría de alimentos que consumimos. Se dicen que tres a cuatro de las cosas que están en nuestros platos a la hora de almorzar han sido llevadas a nuestras mesas gracias a las abejas. Además de esto, pues garantizan la sobrevivencia de plantas con flores, manteniendo los ecosistemas, pero tristemente se han registrado gran mortandad de estos insectos. Amit, ¿cuáles son las amenazas que enfrentan las abejas y qué implicaciones tiene esto para la vida en la Tierra? Gracias, Mónica. Gracias a todos y todas. A pesar de que las abejas han sido consideradas como la especie más importante del planeta, ha sido así por su gran e importante labor de polinización de los principales cultivos que dependen de la alimentación humana. Estamos hablando de más o menos el 71% de los principales cultivos de los que se alimenta el hombre. Y no digamos también su labor en la polinización de más del 85% en todas las plantas con flor. Más o menos estamos hablando de 25 mil especies de plantas con flor que dependen de la polinización de animales, principalmente las abejas, que son las polinizadoras por excelencia. Sin embargo, hemos visto que las principales causas, principalmente en nuestra región latinoamericana, se deben el alto uso de pesticidas, diría que es el problema número uno al que se enfrentan. Pesticidas que incluso son prohibidos en la Unión Europea o en los Estados Unidos mismos y representan un gran problema porque los que estamos utilizando acá con un alto grado de toxicidad para las abejas es lo que estamos utilizando en las zonas rurales, principalmente para poder alimentar a una población cada vez más creciente. Cuando las abejitas se acercan a estas flores que han tenido contacto con pesticidas, algunos más tóxicos que otros, lo que sucede puede ser dos cosas. Uno, que en ese mismo momento en que la abeja visita estas flores, puede ser que muera en el momento o puede suceder que se desorienten su regreso a su colmena. O también puede ser que hay una toxicidad crónica que con el paso del tiempo toda la colmena se va a ir envenenando hasta que finalmente la población completa muere. Otro de los principales problemas que vemos hoy en día es la deforestación. La deforestación, por ejemplo, aquí en Guatemala, en el norte del Petén o en el Amazonas, en Sudamérica. Hay muchísimas especies. Estamos hablando de miles y miles de especies. En Colombia ustedes tienen muchas especies de abejas nativas. Dependen de una biodiversidad que es muy estable y muy frágil. Y en cada uno de los árboles, posiblemente en sus raíces existen, anidan especies de abejas o en los troncos, abejas solitarias, por ejemplo. Porque estamos hablando que la gran mayoría de abejas que existen en el mundo son solitarias y viven principalmente en las raíces, en el suelo o en los troncos de los árboles viejos. Hay muchísimas abejas también de la miel, la sapis melífera, que es la que vimos en el curso del video, que están muriendo también por malas prácticas apícolas. Y eso también incluye la meliponicultura, malas prácticas de meliponicultura, que es la crianza de abejas nativas sin aguijón. Y esa muerte de millones, pues realmente siempre incertidumbre. No sabemos cuál es el futuro, no sabemos qué va a suceder, pero las prácticas continúan siendo las mismas. Se están intensificando estas muertes de abejas y está afectando, por supuesto, también la economía rural de miles de campesinos alrededor de toda Latinoamérica. Los monocultivos, que son muy dependientes también de pesticidas que son altamente tóxicos. Por ejemplo, maíz. A pesar de que el maíz no es polinizado por las abejas, sí la visitan por su alto contenido de polen. Y cuando las abejas polinizan este maíz, es decir, van a recolectar polen, lo que sucede es que con este contacto puede ser que al día siguiente aparezcan miles de abejas muertas. Lo mismo sucede en los Estados Unidos con las plantaciones de almendra, como vemos en la fotografía. Esta depende 100%, los almendros dependen 100% de la polinización de abejas. Sin abejas no pueden haber almendras. Entonces todas las abejas de los Estados Unidos, o gran mayoría, más del 80%, son trasladadas entre los meses de febrero y marzo para polinizar las almendras y conlleva un alto grado de mortandad por el uso de pesticidas que vemos. Eso es lo que sucede cuando las abejas están expuestas a los pesticidas que son altamente tóxicos. Ok. Pues muy triste, ¿no? Ver todo lo que está sucediendo con las abejas. Es una preocupación, como les nombraba, a nivel mundial. Por ahí en una ocasión leía que, por ejemplo, China lo que estaba haciendo era que las personas hicieran ese papel que hacen las abejas. Es increíble, o sea, increíble que lleguemos a pensar, digamos, a llegar de pronto a sustituir una función tan importante que tienen, pues no solo las abejas apilmelíferas, sino en general todos los polinizadores. Y había una comparación muy interesante ahí, y era que nunca se iba a llegar a cumplir, por supuesto, ese papel de las abejas, ¿sí? Mientras una abeja, no recuerdo el dato exacto, exacto, polinizaba no sé cuántas especies o cuántas plantas, la persona pues no lo hacía en esa totalidad. O sea, que es importante realmente mirar qué vamos a hacer en esos procesos de conservación y de ser responsables nosotros también como compradores, ¿no? Mirar qué es lo que adquirimos, qué es lo que estamos consumiendo y que eso aporte también a la conservación. A veces vemos las cosas, las problemáticas, y no nos incluimos dentro de ellas, pero aquí vamos a ver qué podemos entre todos llegar a construir algo mejor para ellos. A mí, a Mir, yo siempre digo proyecto B-HOOP, ¿sí se pronuncia así? B-HOOP, ¿sí? Sí, ok, perfecto, listo. Entonces, el proyecto B-HOOP está comprometido, como hemos visto, con la conservación, el bienestar de las abejas. Cuando leí en tu página me pareció algo muy bonito y quise destacarlo acá, y es que dice que es practicando una apicultura centrada en ellas y no en el apicultor. Me encantó esa frase y por eso quiero que ahorita en esta pregunta puedas, digamos, comentarnos en sí cómo es que ustedes incluyen este pensamiento, esta filosofía, o sea, ¿cuál es la filosofía que ustedes emplean en el trabajo que hacen con este proyecto? Claro que sí, nosotros le llamamos apicultura a la inversa, precisamente porque nuestro enfoque no es la productividad, o por lo menos no es el principal objetivo. O sea, nosotros entendemos que si hacemos las cosas bien, si respetamos los ciclos naturales de las abejas, si las abejas están en un entorno natural sano, saludable, en equilibrio, que también pueden convivir con otras especies nativas, estamos en el mediano plazo también apoyando la sostenibilidad económica del proyecto, de la apicultura, pero digamos la base de todo esto va a ser que la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad de la apicultura en el ámbito del ser abeja, es decir, de esa colonia de abejas que está sana, que no depende de muchos requerimientos, por ejemplo, los insumos acaricidas, la alimentación artificial, ni ser artificial, ni la crianza artificial de reinas, entre otras prácticas que son comúnmente utilizadas en la apicultura moderna. Entonces, cuando nosotros renunciamos a eso y dejamos a las abejas ser como lo han hecho por millones de años, vamos a tener esa sostenibilidad ambiental reflejada en todo el entorno, en el ser abeja y en la relación apicultor-colmena. O sea, nosotros no venimos a un apiario y decimos, bueno, ¿qué voy a sacar yo de ti hoy? Es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, vengo yo, tengo mi traje, yo sé que a mí no me va a pasar nada, pero posiblemente a las abejas sí, porque cuando nos van a picar van a morir las abejas de la miel. Entonces, si yo voy con una actitud egocentrista y digo, bueno, yo vengo aquí para ver qué extraigo, voy a sacar miel, voy a sacar polio, voy a sacar propóleo, sin tomar en consideración las necesidades propias de las abejas. Pero si en cambio esa pregunta yo la cambio por, ¿qué voy a hacer yo hoy para que tú estés mejor y por consiguiente para que todos estemos mejor? Tanto las abejas sanas en un ambiente natural y que yo también pueda tener una retribución económica más adelante. Ese es el enfoque que nosotros manejamos, está basado en la apicultura biodinámica y por eso es que nosotros les llamamos a nuestras, les llamamos a nuestras apiarios santuarios. Hemos adoptado este nombre porque para nosotros un apiario va a ser un santuario, es decir, un lugar que apoya esa salud y bienestar, nuestra transformación positiva para el ser para quien fue creado, en este caso las abejas de la miel. Pero tenemos que entender que también, porque no solo existen las abejas de la miel, existen una gran diversidad de abejas nativas, existen otros polinizadores, existen polinizadores que dependen de plantas nativas que tenemos que considerar y tenemos que proteger. No es solamente de quitar un ecosistema y sembrarlo con un monocultivo o con muy poca variedad de flores para alimentar a una sola especie porque estamos desplazando a muchas otras. Entonces en esta filosofía nosotros hemos tenido la idea de empezar a cuidar a las abejas a través de la creación de santuarios, de abejas y otros polinizadores. Damos asistencia técnica, propiciamos la conservación de todas las especies, educación, ese enoje transversal y también empezamos a rescatar abejas en las ciudades para poder iniciar estos santuarios y que estas abejas tuvieran una segunda oportunidad para vivir. Este es uno de ellos. En estos lugares también instalamos hoteles de abejas solitarias para poder tener este balance realmente de diversidad de abejas y también santuarios o jardines de polinizadores para la recreación porque al final lo que queremos es que todos, independientemente que sean apicultores o no, estén en líneas, sepan la importancia de cuidar a las abejas, que desde su casa puedan hacer algo al respecto. No se necesita ser apicultor para cuidar a las abejas de ninguna manera. De hecho es en la apicultura moderna en donde existe un gran problema hoy en día y estamos viendo muchos patógenos, por ejemplo enfermedades como la barroasis o las enfermedades que puedan causar el escarabajo de la colmena. Si nosotros tenemos colmenas débiles vamos a ver también a nivel económico un gran problema en el largo plazo. Las abejas que tenemos no van a poder defenderse, no van a poder controlar ese patógeno o algún virus o algún hongo. Entonces lo que queremos en esta apicultura a la inversa es que las abejas sean tan fuertes y bien en un entorno tan saludable y tener una relación con el apicultor tan sana que ellas puedan aprender con la evolución a fortalecer sus mecanismos de defensa y sistema inmune. Tocaste varios temas interesantes que vamos a ir viendo precisamente a través de este conversatorio. Algo fundamental es que nosotros no debemos vernos todavía como esos seres antropocentristas, todos que somos los que dirigimos y organizamos el universo, sino al contrario, ser parte de este ecosistema, del planeta, la convivencia sana y armónica. Entonces esa teoría biocentrista, pues yo creo que es la que estamos jugando todos hoy en día a desarrollarla, a ser parte del ecosistema. Hablaste también algo interesante que es lo que quiero que toda la gente conozca y es precisamente en qué consiste, qué es eso de apicultura biodinámica. Sí, puede parecer un término bastante complejo. Esto viene de la filosofía antroposófica de Rudolf Steiner, un filósofo que en 1900, a principios del siglo anterior, pues dio una serie de conferencias sobre las abejas, pero él también miraba más allá, es más que todo basado en la ciencia espiritual, en donde consideraba que hay muchísimos elementos en la biodinámica que están integrados en un organismo. Aquí lo que estamos viendo es el nivel, digamos, de apiario o santuario como un organismo. Si miramos también una granja biodinámica, es un organismo donde todos los elementos están entrelazados y tienen una importancia muy fuerte. En la apicultura, eso surgió de seis conferencias que dio más o menos en 1916 y está basado principalmente en entender esas interrelaciones que existen en el organismo abeja, en el ser abeja, es decir, la colmena con todos sus elementos y utilizar muchísimo la intuición, la mente, el corazón para poder entender lo que estaba sucediendo en ese problema con, apenas estaban empezando los primeros pasos hacia la apicultura moderna, la crianza artificial y parecía toda una revolución muy positiva y en ese momento Rollsteiner dijo, bueno, algo que posiblemente es favorable hoy en día, vamos a hablar en 100 años y vamos a ver qué sucede, porque puede ser muy favorable aparentemente en la productividad, estar cambiando las reinas cada año, pero hoy en día, y fue una predicción, vemos 100 años después y vemos un gran declive, vemos el desorden de colapso de colmenas, vemos muertes y un declive en la población generalizada de abejas. Entonces, nosotros estamos enfocándonos en esta apicultura biodinámica, en esta filosofía para poder entender, a través de utilizar nuestros cinco sentidos, la intuición, entender que existen muchas relaciones en la naturaleza que tienen su razón de ser y que tenemos que respetar y que nosotros somos nada más una parte de este sistema, que somos como un aliado para poder fortalecer su sistema inmunológico y el bienestar de todos los ecosistemas completos. En la biodinámica se cultiva la biodiversidad y lo que nosotros queremos es no solamente tener un apiario de apis melífera, sino tener un apiario o un santuario que va a dar alojamiento y refugio a un sinfín de vegetales, de flores, de animales, mamíferos, aves, insectos que están sufriendo, son los insectos los que están enfrentando la mayor pérdida de especies a nivel de biodiversidad. Entonces, lo que nosotros estamos cultivando en un apiario es esa diversidad, donde la api es melífera, hacer un elemento más de ese sistema que está integrado para poder alcanzar este balance. No solamente se trata, como les dije anteriormente, de barrer una pradera para poder instalar 50, 100 colmenas, si no hemos considerado que hay muchísimas especies de otros polinizadores que pueden ser desplazados, principalmente los nativos. Como les dije también, en el caso de una granja es considerado un organismo vivo y en el caso de la colmena de abejas en sí también es considerado un organismo vivo y vamos a entender por qué, por ejemplo, las apis melífera, las obreras han renunciado a su sexualidad y eso tiene que ver con esa evolución de ese organismo vivo en donde esta división de trabajo ha hecho que la abeja reina sea la única que va a poder poner huevos fértiles, pero también va a mantener esa unidad en la colmena. Entonces, lo que nosotros queremos es armonizar todos los elementos que existen en una apiaria, en un organismo vivo como la colmena, velando por su vitalidad y donde nosotros somos nada más alguien, una persona que va a dinamizar esta evolución en la colmena. Estamos tratando también todas las peces de forma holística, es decir, nosotros renunciamos a todo tipo de acaricidas, antibióticos, tratamientos artificiales, sino que en primer lugar tenemos que dejar a las plantas que son medicinales florecer allí. Ahí entra, por ejemplo, el diente de león que tiene muchas propiedades medicinales y tenemos que asegurarnos que todo el año existe ese tipo de plantas medicinales donde las abejas van a ir a adquirir también su medicamento de forma natural. Hay algunos métodos que son permitidos en la apicultura dinámica para tratar, por ejemplo, la infestación por ácaros, barroa, y es a través del ácido fórmico, ácido oxálico, que son ácidos que ya se encuentran naturalmente en la colmena. Pero a diferencia de la apicultura convencional en la que queremos deshacernos de la barroa, por ejemplo, lo que nosotros pretendemos es que las abejas sean tan fuertes que ellas mismas se puedan controlar. No queremos, digamos, barrer con todas las barroas, eliminarlas, sino controlarlas de una forma natural a través de las abejas fuertes. Y sobre todo tenemos que utilizar nuestra intuición, es decir, si nosotros nos imaginamos ser una abeja, ¿cómo me gustaría a mí, si soy abeja, que fuera tratado? ¿En dónde me gustaría vivir? Y eso es tratar a todos los animales, a las abejas, con respeto. Si yo estoy en un lugar húmedo, con poco sol, y estoy ahí, posiblemente me voy a deprimir, voy a estar enfadado, ¿no? Todos los seres vivos necesitamos de la energía, del sol. Y en ese sentido también nosotros en la biodinámica entendemos que hay muchos elementos cósmicos que también influyen en la evolución propia de la colmena. Entonces, si también estoy en un lugar en donde me va a pegar mucho viento, posiblemente no me guste vivir ahí. Entonces, imaginémonos ser una abeja y cuando sepamos dónde nos gustaría vivir, muy posiblemente a las abejas también les guste vivir. Entonces, a eso nos referimos cuando estamos creando un sistema biodinámico que está en balance, que está en armonía, en donde los animales y las plantas son tratadas bien, donde los elementos cósmicos desde el macro hasta el microcosmo son entendidos y son tomados en cuenta en el calendario para las visitas en las colmenas. Y ese es un calendario especial que utilizamos basado también en astrología. Es decir, todos esos elementos que suceden, todas esas formas, todas las danzas de los planetas tienen una influencia también en todos los organismos vivos, incluyendo las abejas. Y todo lo que se repite desde el macrocosmos como un huracán o una galaxia también lo vamos a poder ver en un girasol o en la forma de crecimiento de una planta. Y si entendemos eso, vamos a entender también que las abejas no solamente están en la flor para cosechar néctar, sino que están participando en todo un proceso que es muy, muy complejo, que lo hace muy especial. Entonces, cuando la flor crece por esa energía que viene del sol, de los astros, este néctar, como decía Rudolf Steiner, se convierte en luz cristalizada. Entonces, la miel ya nunca más la vamos a volver a ver de la misma forma. Y cuando entendemos que hay esos patrones que se repiten desde el macro hasta el microcosmos, en este caso los hexágonos, vamos a entender que hay formas que han sido creadas y diseñadas por estos organismos, en este caso las abejas, con un propósito. En primer lugar, captar energías. Y en segundo lugar, si lo vemos puramente físico, desde el punto de vista físico, hacer que una estructura como un hexágono es la más eficiente para su desarrollo en una forma circular, semicircular, como los hexágonos, pero también lo hace matemáticamente perfecto para poder criar y soportar el peso que conlleva un panel. Y en última instancia, en la apicultura biodinámica, sí tenemos que considerar que hay otros animales polinizadores que son parte de ese sistema y sin ellos no va a ser un santuario. Sin ellos simplemente estamos creando un desierto verde dependiente de abejas que vamos a estar teniendo que importar desde afuera porque vamos a haber desplazado a todos y no lo tomamos en cuenta. Qué interesante, qué bonito. No había escuchado lo de luz, ¿cómo dijiste? Lo del néctar, me encantó. Qué bonito. Bueno, Amir, lo que les mostré, digamos, es el placer. Video inicial en donde les he dicho a todos que a mí hizo parte de esta gran capacitación que hicimos para nuestros apicultores y para las personas que aquí en la zona rural les gusta ese tema de conservación, ese tema ambiental. Nosotros tuvimos la oportunidad de escucharte en una de las charlas y ahí nos contabas algo que tiene que ver con el apadrinamiento que me llamó bastante la atención. Me gustaría, y es más, cuando yo hablaba con alguno de los apicultores me decía que les había parecido como interesante también ese punto y quiero como que el día de hoy nos cuentes un poco en qué consiste este programa dentro del proyecto. Con mucho gusto. El apadrinamiento de colmenas fue el primer proyecto que impulsamos en Bijo con el objetivo principal de poder ser sostenibles. Si bien ya les mencioné que cuando en la apicultura biodinámica posiblemente, muy probablemente, no vamos a lograr cosechar por lo menos en los primeros dos años una cantidad de miel que nos va a permitir vivir bien porque primero tenemos que lograr que las abejas hayan alcanzado su balance, sus reservas necesarias para poder vivir y que no sea necesaria una aplicación de alimentación externa artificial sino que ellas solamente se alimentan de su propia miel. Lo que nosotros queríamos era, bueno, estamos rescatando abejas bueno, eso vino después, pero necesitamos iniciar el proyecto ¿y cómo lo vamos a iniciar? Apadrinando colmenas las colmenas que íbamos rescatando en las ciudades para poder mantenerlas bien, poder monitorearlas y crear el santuario empezamos este programa en el que familias o personas individuales incluso empresas podían dar una cuota anual para poder al principio de ese año tener ese ingreso económico que nos permitiría reinvertir en colmenas, en equipo, en trajes en el cuidado y monitoreo de las abejas, etc. y al final fue una estrategia súper exitosa yo recuerdo cuando subimos la publicación un padrino de una de nuestras colmenas rescatadas fue un boom llegó por lo menos a unas 100 mil personas en la publicación en Facebook y muchas familias empezaron a interesarse querían tener ese contacto con la naturaleza esto fue pre-pandemia después el programa sí cambió pasamos a un apadrinamiento virtual pero en ese momento teníamos todos los fines de semana recibimiento de familias y niños, mujeres, ancianos que querían cuidar a una colmena le pusieron su nombre cada quien le puso su nombre y le pusimos una placa a cada colmena para que ellos se identificaran y que la colmena también ese organismo se sintiera bien y se sintiera parte de un sistema digamos es como cuando a un perrito le ponemos un nombre las colmenas nosotros también les damos un nombre para que tengan esa personalización esa individualización entonces vinieron muchas personas todas las colmenas que teníamos ahí eran pocas con las que empezamos eran 10 colmenas nada más se apadrinaron y nosotros con ese dinero pudimos comprar estos trajes pudimos mandar a hacer este mural para el santuario hubo un colegio por ejemplo que también nos apadrinó una colmena y aquí pudimos ver también estas charlas que dimos a grupos enteros y fue una estrategia también no solamente para alcanzar la sostenibilidad pero más importante aún que las personas entendieran que la importancia de las abejas y que podían ser parte de algo muy grande y muy especial como el cuidado de las abejas de una forma muy activa y muy personalizada es un programa que ha sido un éxito tuvimos muchos problemas con la pandemia como les dije ya no pudimos llevar a los padrinos como lo hacíamos antes ahorita estamos enfrentando una ola una tercera ola muy fuerte en COVID pero esto no no ha sido una limitante para poder seguir el programa y evolucionar de la forma virtual entonces lo que decidimos es hacer unas visitas guiadas tomando videos fotografías para que ellos todavía se pudieran sentir parte de este programa que bonito que bonito porque es hacer partícipes a las comunidades en algo que es tan importante como la conservación no solo de la abeja sino en sí de los ecosistemas y que la gente a partir de esa participación pues precisamente tiene más conciencia y están ayudando contribuyendo pues a algo tan bonito Amit como nos has mostrado en la diapositiva si has nombrado un poco la parte de la educación ambiental sabemos que en todos los proyectos es fundamental y siempre lleva implícita esa parte fundamental de socializar de sensibilizar concientizar a las comunidades acerca de lo que uno está realizando sabemos que la educación ambiental es el proceso que permite que nosotros comprendamos entendamos que esas relaciones que tenemos con el entorno precisamente uno de los objetivos que tenemos en la educación ambiental es motivar a esa participación de las comunidades otro de los objetivos es construir un ambiente pues sano defender el ambiente es responsabilidad de todos mejorar la calidad de vida fomentar la participación y por supuesto la investigación entonces además de incrementar pues obviamente el compromiso que tenemos como ciudadanos y el sentido de responsabilidad con el ambiente en este proyecto B-HOOP ¿cómo se desarrolla este componente educativo pedagógico? no podemos visualizar un proyecto de conservación si no tiene como base la educación ambiental no podemos proteger lo que no conocemos por eso uno de nuestros lemas en nuestro programa educativo es conocer para conservar y ese es un eje transversal que tiene que ir en todos los proyectos y programas que nosotros impulsemos desde la capacitación en apicultura biodinámica hasta los cursos en línea de introducción en la apicultura sostenible hasta todos los programas charlas talleres que hacemos incluso el programa de apadrinamiento de colmenas conlleva un gran componente educativo digamos en el caso de los colegios hubieron uno allí que es el colegio Boston el colegio Boston apadrinó una colmena y como digamos parte de lo que nosotros queríamos dar de regreso era una charla a todos los estudiantes del colegio estamos hablando de 400 niños entonces cuando nosotros empezamos a involucrar a la gente desde los pequeños es increíble es increíble ver realmente ese cambio en la percepción que existe hacia las abejas y lo que más me ha gustado para entender primero tenemos que entender es que existen más de 20 mil especies en el mundo no solamente tenemos que entender que hay una mala concepción donde solo hay una especie de abeja y miel es sinónimo de abeja y no es así estamos hablando de una gran diversidad para poder protegerla tenemos que conocerla tenemos que saber qué elementos podemos implementar en nuestra casa en nuestra finca en nuestra parcela por ejemplo colocar hoteles de insectos hoteles de abejas solitarias colocar proteger las plantas las plantas nativas para abejas y otros polinizadores hoteles de insectos y la educación ambiental esta es una familia también de que apadrinó una colmena y aquí estaban observando ellos en las raíces de este árbol esta colmenita de no sé cómo le llaman allá ustedes mariolitas o angelitas angelitas entonces para poder conservarlas tenemos que entender qué existe para que existen dónde viven quiénes son cuál es su importancia etcétera y eso lo complementamos con muchas charlas aquí por ejemplo desde izquierda a derecha una charla para estudiantes universitarios estudiantes de ingeniería ambiental también vimos charlas para estudiantes de ingeniería civil que no tenían nada que ver con abejas ni biodiversidad pero los tenemos aquí fueron más o menos 74 alumnos en este evento este es el del colegio Boston que les digo y lo más bonito de este día recuerdo yo que los niños de primaria estaban tan entusiasmados y sabían muchísimo sobre las abejas lo que sí en casa ya han leído libros y en la escuela también les han enseñado sobre la importancia de abejas y nos hacían preguntas que a veces ni apicultores nos hacen yo estaba así como en shock pero fue muy muy bonito y también hemos hecho proyectos esto fue en Microsoft en El Salvador en donde les dimos una charla enfocada en la bienestar de abejas pero también en el trabajo en equipo utilizando el modelo de abejas como digamos guía como modelo el trabajo en equipo como es en una colmena en la naturaleza pero lo que les quería decir es que el trabajo en equipo perdón que la educación ambiental es tan importante que no podemos establecer ningún santuario no podemos establecer ningún programa de apicultura ni apadrinamiento ni apicultura rural si no existe ese componente educativo para poder implementar estos proyectos es cierto todos los proyectos tienen que llevar ese componente porque a partir de eso pues se puede generar una red de conciencia amigable con los ecosistemas y con el ambiente me hiciste acordar de algo y es cierto uno cuando trabaja con niños es maravilloso sale con preguntas que uno jamás se imagina tuve la oportunidad de trabajar una vez en un zoológico y precisamente estábamos viendo es que no recuerdo creo que era un jaguar y un chico me pregunta que por qué tenía detrás de las orejitas una mancha blanca no pues la verdad en ese momento no sabría no sabía por qué era ya después consultando me comentaron que era porque como ellos levantan las mamás las orejitas pues es la forma de los cachorros ver dónde está su mamá sí de orientarse pero comprendí gracias a esa curiosidad y a ese detalle que tienen los niños que lastimosamente uno con el tiempo ya va perdiendo algo también que me encantó que mostrabas era ese ese programa y esa parte de la cómo está organizada digamos las colonias cómo es que trabajan en equipo las abejas es espectacular es de las cosas más maravillosas que uno puede encontrar en el reino de la naturaleza y verlo y cómo uno lo puede aplicar a la parte social es me parece interesantísimo acá hay algo que se llama experiencial educación experiencial y muchas veces se aplica en las empresas también que es hacer ejercicios y un montón de actividades para el trabajo en equipo y fortalecer como esas relaciones entre las personas que trabajan pues en las entidades entonces qué bonito que ustedes lo estén desarrollando y más con un tema tan apasionante y con ese ejemplo que nos da las abejas me pareció súper interesante a mí muchas gracias bueno también digamos está el componente educativo pero también hay otro aspecto que uno siempre toma es la parte social es de vital importancia y más cuando trabajamos digamos con poblaciones rurales cierto ustedes cómo han contribuido con la apicultura biodinámica al desarrollo de la economía rural este proyecto de apoyo a economía rural empezó porque una fundación que trabaja con comunidades rurales nos contactó y quería apoyar realmente fortalecer esta economía en algunas comunidades que son muy remotas y tuvimos una oportunidad para poder empezar este proyecto y lo que más nos gustó fue realmente bueno uno ver que las voy a poner un ejemplo en concreto en una de las comunidades existían unas escuelas apícolas había un técnico que habían contratado anteriormente pero no tenía tal vez los conocimientos en apicultura biodinámica y esto hizo de alguna forma tal vez no tenía muy claro lo que tenían que hacer con las condiciones porque la apicultura es muy compleja y hay que entenderla para hacerlo bien pues resulta que de las 20 colmenas que tenían se murieron y solo quedaron dos vivas eso fue en una escuela las otras dos escuelas apícolas ninguna abeja sobrevivió ninguna colmena entonces nos contactaron nos decían bueno y no sabemos qué hacemos hemos invertido tanto esfuerzo y tanto tiempo capacitando gente teniendo a alguien pero por las acas igual no está sobreviviendo entonces empezamos un programa de apicultura de asistencia técnica en entender los lineamientos dimos charlas dimos talleres y esto hizo que poco a poco fueron entendiendo fuimos todos entendiendo en la comunidad qué hacía falta y resulta que para poder todo está encadenado es increíble para poder ellos asegurar su alimentación aplicaban pesticidas era un monocultivo y el uso de pesticidas y abonos sintéticos etcétera pues sí tenían algunas plantas pero morían las plantas y no quedaba ninguna otra planta viva entonces en todos los surcos en las comunidades en las parcelas nacían flores que son muy importantes para las abejas y les daban mucho recurso pero se mataban con todos estos insecticidas y los herbicidas etcétera entonces resulta que las abejas no tenían recursos y eventualmente se morían y eso fue el primer diagnóstico que hicimos pero luego empezamos a hacer entender todos en la comunidad y eran la importancia de tener también plantas que alimentaran a los polinizadores y que esos polinizadores eventualmente iban a empezar el ciclo para poder tener más alimentos y más productividad etcétera entonces se logró fueron dos años casi de trabajo y con capacitación mucha paciencia las polmenas surgieron se fortalecieron y finalmente cerramos todo el ciclo con adoptar digamos las las polmenas perdón mi perrita pudimos cerrar el ciclo con la primera cosecha que ellos tuvieron estaban muy entusiasmados porque se les compró toda esa miel a un precio comercio justo un precio premium que no lo no sé digamos por arriba el precio mercado y eso le pusimos nuestra marca y como las personas ya conocen lo que nosotros estamos haciendo aquí en la apicultura pues se vendió muy rápido aquí podemos ver el resurgimiento de las colonias que ellos tuvieron ya empezaron a tener ingresos sostenibles y se fortaleció toda la economía rural y aquí están los lotes de miel que ellos empezaron a producir y finalmente lo podemos ver así una miel cruda biodinámica que está enfocada en primer lugar en el bienestar de las abejas más allá que en los apicultores es darle ese valor agregado a la comunidad a todo lo que se está haciendo y que tiene un sentido económico un sentido ambiental y si es sostenible en todo sentido perfecto digamos cuando nos contabas ahorita eso recuerdas que digamos aquí las condiciones en nuestro territorio son muy adversas por el clima el clima acá para el desarrollo de las abejas es muy complejo sin embargo ha sido muy bonita la experiencia que nos comentaban que tú la escuchaste de todo lo que ha tenido que hacer para mejorar esas condiciones de las abejitas que puedan desarrollarse de mejor manera y eso que tú nos comentabas es súper importante la parte de las plantas que están asociadas a las abejas nosotros tenemos unas charlitas con relación en relación a eso y precisamente el día de la de la de la de esa capacitación entregamos unas plantitas para que la gente lo llevara y empezara a sembrarlo aledaño pues a sus zapiarios entonces qué bonitas experiencias y es eso ¿no? esa responsabilidad que tenemos no sólo con el bienestar de las abejitas sino también con todo el contexto que hay a su alrededor entonces sí compartimos también esa misma experiencia y todos estamos pensando en cómo vamos a mejorar esas condiciones externas para estos animales bueno como les había dicho y eso lo quiero escuchar porque no hemos tenido la oportunidad de hablar Amir quiero que nos cuentes que fuiste uno de los finalistas de Latinoamérica verde como dije en la categoría de fauna este es pues para los que no saben este es uno de los festivales de sostenibilidad más relevantes del mundo que cada año premia y da visibilidad a 500 proyectos sociales y ambientales de Latinoamérica convirtiéndose así en una de las vitrinas de dinamizar la economía verde exhibir esas iniciativas que se hacen a nivel regional sabemos que hay 10 categorías y esas 10 categorías están enfatizadas en todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible Amir cuéntanos bueno uno cómo fue esa experiencia y dos qué iniciativa fue la que ustedes llevaron para participar gracias sí realmente ha sido fue un proceso de meses estar preparando la propuesta presentándola participando en jurados y más o menos aplicaron 2700 proyectos a nivel latinoamericano fuimos primero pasamos en el filtro de los 500 mejores y luego estuvimos entre los 62 mejores proyectos de 2700 en toda latinoamérica en la categoría biodiversidad fauna al final obtuvimos el segundo lugar y nos llenó de satisfacción realmente haber llegado tan lejos porque es un reflejo de que el mundo está viendo en las abejas algo muy importante y sobre todo está viendo en Bijo un aliado que puede hacer algo con acciones concretas en la digamos en la economía rural en la restauración de ecosistemas creación de santuarios y apicultura biodinámica es algo novedoso y fue el único proyecto de apicultura relacionado a abejas que estuvo ahí entre los finalistas no hubo ningún otro eso nos llena también de mucho compromiso porque no se no se queda ahí tuvimos esta posición entre los mejores pero no nos podemos quedar ahí tenemos ese compromiso de dar el siguiente paso y ahorita estábamos hablando con el equipo y ahora qué verdad qué viene el programa la iniciativa que obtuvo este segundo lugar fue la creación de un macro santuario y corredor de polinizadores aquí en Guatemala y esto ya va a ser una realidad estamos trabajando en eso y de hecho ya estamos construyendo estructuras especiales para ese primer santuario que vamos a hacer en una zona rural precisamente y estamos desarrollando un prototipo que va a dar refugio a diferentes especies de abejas desde solitarias hasta apis melífera y meliponinos entonces estamos preparando esto y esperamos que se va a lanzar muy pronto pero prácticamente eso ha sido y es un trabajo de muchas personas atrás y en esas últimas semanas pues sí estuvimos tomándonos una pausa reflexionando qué viene porque es de agarrar ese impulso porque vienen cosas muy importantes y esperamos realmente poder inspirar y poder replicar ese tipo de iniciativas no solo en Guatemala sino en toda Latinoamérica algún día entonces cuando lo tengan para que me cuentes y qué bueno que lo podamos compartir sería muy bonita esa experiencia felicitaciones por supuesto felicitaciones porque se nota esa labor que ustedes han venido desarrollando ya cuánto llevan en esa labor o cuánto llevan con este proyecto en noviembre cumplimos tres años ok sí son tres años tres años pero con bastante fuerza con muchos proyectos y muchos programas excelente tres años como Bihoff antes de eso pues siempre a nivel individual dábamos charlas de sensibilización rescates pero ya como institución es una institución nueva ahora de estar en el mundo de las abejas yo tengo nueve años más o menos uff hace tiempos tú nos contabas eso en la charla que nos diste me gustaría que pronto nos volvieras a contar un poco esa experiencia que has tenido y por qué empezaste con este proyecto este proyecto inició bueno Bihoff como tal inició cuando empezamos a rescatar abejas y tener nuestras primeras colmenitas en ese momento era solo yo y una vez voy al apiario y me encuentro con las abejas envenenadas alguien las había matado y pues me di cuenta de la necesidad de la educación que hablábamos la educación ambiental porque al final fue temor fue falta de no sé de sensibilización sobre el tema de abejas pero eso me dio el impulso incluso para poder hablar con los campesinos del área y algo que no te comenté la vez pasada en esta charla que di sobre importancia de abejas en esta comunidad ahí estaban las personas que habían envenenado a las abejas y fue una experiencia bien interesante porque pues tuvimos esa relación y ellos dijeron sí, teníamos miedo y yo les dije sí, perdón la verdad es que yo traje abejas y no les pregunté a la comunidad y es de tomar en cuenta a la comunidad también en la toma de decisiones que van a posiblemente afectar a todos y bueno eso nos dio ese empuje para poder empezar el proyecto de apadrinamiento de colmenas seguíamos rescatando y empezamos un primer santuario donde llevábamos a todas estas colmenas apadrinadas y lo creamos y pusimos murales lo pusimos bonito y así empezó Bichoff así hace tres años y y realmente nunca nos nunca nos imaginamos que íbamos a tener ese eco a nivel guatemalteco a nivel latinoamericano porque simplemente hacíamos todo por convicción pero también cuando hace las cosas por convicción y con esa claridad te das cuenta que hay gente que sí mira que hay un aliado ahí que de ninguna de ninguna somos héroes ni nada por el estilo quisiéramos pero realmente tenemos muchísimas limitaciones el proyecto empezó con nuestros propios fondos cada mes inyectándole para comprar equipo comprar cajas y poder dar charlas gratuitas hemos dado un sinfín de charlas gratuitas pero es es eso es el fin de sensibilizar y Bichoff nació siendo un programa educativo para que estas cosas no sucedieran más entonces eso ha sido nuestro fuerte y eso ha sido nuestro compromiso poder sensibilizar y ahí estamos sin querer queriendo hemos llegado a otras latitudes a las Naciones Unidas a Premios Verdes ahora estamos hablando con ustedes desde Guatemala y realmente nos llena de mucho entusiasmo poder compartir este pequeño pero importante proceso que hemos vivido nosotros porque quizás podremos inspirarnos mutuamente y hacer un movimiento más fuerte y eso se trata de ir creando torres y fortaleciendo estos caminos para poder trabajar con el único fin de proteger a las abejas y de eso se trata todo más allá de cualquier retribución económica que viene de proyectos pequeños de los cuales no podemos subsistir económicamente y todos en el equipo tenemos un trabajo de tiempo completo y esto lo tomamos como una pasión y una misión de vida entonces ahí estamos caminando te nota cuando hablas esa pasión y esa vocación para las abejas naciste definitivamente para hacer esta labor tan bonita a mí pues ya para concluir quiero como que con unas palabras invitemos a las comunidades para que generen acciones que contribuyan al cuidado y la conservación de las abejas y los polinizadores entonces no sólo lo que hemos dicho a las personas que no trabajamos directamente con ellas sino digamos a los apicultores y por supuesto a los que no somos apicultores porque es una responsabilidad de todos conservar y cuidar nuestro ecosistema entonces a mí te doy la palabra es importante que entender bueno en primer lugar que para que un proyecto sea exitoso un proyecto de apicultura sea exitoso tenemos que tomar en cuenta a la sociedad qué es lo que está sucediendo obviamente tenemos que subsistir tenemos alimentos que 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 tomar para poder estar bien y saludables pero pero que de ninguna manera nuestra necesidad financiera o nuestra necesidad alimenticia se vea vea comprometida la sostenibilidad ambiental si nosotros no cuidamos la base no cuidamos la tierra no cuidamos esas relaciones que existen en la naturaleza que son tan frágiles eventualmente aunque hoy estemos produciendo mucha miel por la la algunas acciones que estemos tomando quizás tenemos que entender que si no cuidamos lo más elemental que es ese ser abeja y sus ciclos no vamos a poder ser sostenibles en el largo plazo y hay muchísimas formas que nosotros podemos implementar para tener esa ese flujo económico sin estar dependiendo solamente de la producción de miel ahí les les daba el ejemplo del apadrinamiento de colmenas de las charlas de los de los recorridos apiturísticos hay muchísimas formas que nosotros podemos encontrar para alcanzar la sostenibilidad financiera y así alimentar a nuestras familias que es el principal punto y es entendible tenemos que lograrlo porque si no tenemos eso no vamos a poder avanzar pero lo podemos hacer de una forma diferente podemos utilizar la creatividad podemos utilizar la innovación social en la apicultura para poder implementar proyectos y programas que van a ser también sostenibles ambientalmente y van a poder cuidar lo más elemental de la vida que son los polinizadores entonces yo les instaría también a compartir experiencias hablarlo en las comunidades a buscar esas formas para poder alcanzar esa sostenibilidad en todos los aspectos ambiental social económico para poder tener esos proyectos que sean exitosos y que sean replicables y modelos a nivel latinoamericano que tanto lo necesitamos y aquí en Vijo pues estamos con un proyecto muy joven pero podemos con muchísimo gusto compartir esas experiencias y tener algunas charlas más adelante para darles algunas ideas incluso nosotros nos encantaría aprender de todos ustedes porque no tenemos todas las respuestas estamos aprendiendo todos en el camino ahí sí que de eso se trata todo esto y y eso se trata también la vida de ir aprendiendo e ir compartiendo más que ir compitiendo así que es esa construcción de saberes que debemos fortalecer esas experiencias esos conocimientos entonces de verdad a mí muchísimas gracias por estar en este espacio por hacer parte de la celebración de la semana distrital de protección y bienestar animal yo creo que más adelante podemos estar invitándote pues a otras charlas cuando ya tengas más definido todo el que van a hacer cómo van a continuar con esa responsabilidad que ahora tienen tan grande muchísimas gracias a ti a tu equipo gracias por esas estrategias para la conservación para ayudar pues al planeta y por supuesto a las abejas entonces muchísimas gracias y a todos pues invitarlos e invitarlas para que sigan digamos con los otros conversatorios que hemos diseñado y que hemos estado elaborando pensando en el bienestar de los animales entonces a todos cordialmente invitados muchísimas gracias y nos estaremos viendo pues en otras sesiones muchas gracias se cuidan hasta pronto gracias